Nada más y nada menos que México vs Colombia Y comienza Comienza el encuentro, lleva dando armas fuera, saque de Colombia Falta de México, saque de Colombia No ahora seas así porque te voy a pitar falta cada vez La lleva la chaparrita, falta, saque de Colombia Vamos a Colombia a hacer frente de Chile ¡A momento! ¡Que apúzale! ¡Casa! ¡Casa la Wesley! ¡Casa la Wesley! ¡Tire, tire! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! ¡Fuera! Saque de Colombia Allá, allá al fondo, al fondo ¡Colombia! 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 Mal saque, saque de México Auxílte a México Busquenla, bichas de México, búquenla ¡Vamos! Van al ataque, defiende falta de colombia saque a méxico busquen las bichas, muévanse ahí, ve donde está ella, ahí para que la pase vuela ahí, casi a la más normal fuera, saque de colombia, no puedes salir de la línea, con la pelota no puedes salir, vos saliste de la pelota no, pero vos si o sea si llevas la pelota no puedes patear ni la línea mal jugada la lleva méxico, no puedes correr con la pelota en la mano, no puedes correr, tenés que ir rebotando y no he salido de esto todavía vuela 2, vengan ustedes dos, la van a disputar, denme la pelota, pónganse las dos para acá vos defensa, vos en ataque, cataleya, vos a este lado de la línea y vos acá, la van a pelear para sus compañeras falta de colombia saque de méxico busquenla, busquenla ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Van en ataque! ¡La lleva! ¡La lleva ahí! ¡Casi! ¡Ayúdenme! 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 ¡Fuera de Colombia! ¡Saca de México! ¡Búsquen! ¡Búsquen! ¡Búsquenla! ¡Búsquenla! ¡Ayúdenle! ¡Búsquenla! ¡Buen! ¡Ahí está la carteleña sola! ¡Ahí viene la aquella! ¡La pasa la Wendy! ¡Y! 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 ¡La pasa la carteleña! ¡La carteleña en sexta! ¡Y! ¡Casi! ¡Saca de México! ¡Ahí! ¡Aquí acérquenla! ¡Colombia! 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 ¡Pase a la carteleña! ¡Saca de México! ¡Vamos, parceritas! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, parceritas! ¡Uy! ¡Los vieron! ¡No le traguen el apoyo! ¡Uy, uy, uy! ¡Saque de Colombia! ¡Sacala, niña! ¡Vamos, no te lo duro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se pierda la misma vez! ¡No se pierda la misma vez! ¡Aquí, bien! ¡Feliz de trabajo! ¡Yelly! ¡Dale, caminando! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡Hasta la Catería, la Catería! ¡Y casi! ¡Ocho, ocho, casi! ¡Ocho, ocho! ¡Flaque no es normal! 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 No se escucha. Gol a dos, gol a dos. Ok, Jennifer y... Jennifer y Ricardo G. Vamos, sobrina. Ya no aguanta. Polvito, polvito. Vamos, sobrina, suyo. Adelante. Fuera, saque de Colombia. Saque de Colombia. Fuera, saque de México. Ahí lo dejaba salir y ahí va para afuera. Ya no puede rebotar si da tu cuerpo de mano. Ey, ey, aquí. Aquí, aquí. Con luces, con luces. Falta. Dos tiros libres. Atrás de la línea, atrás de la línea. Puedes rebotar si quieres, puedes rebotar. ¡Vamos, tranquilo! No, 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 no. Hola, la maquina. Corta con la maquina. ¡Hare, la maquina! El chavo superfante, mi hermana. ¡Vamos, tranquilo! Al amante, quédela. ¡A la maquina! Ya, 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 ya. ¡Mira, mano! Quédela. ¡Vamos! ¡Vá, la maquina! ¡Va, la maquina! ¡Va, la maquina! de Colombia tiro de Colombia saque a lo loco le llega la cataleya dale dale siga siga cataleya tuya que agresiva saque de Colombia usted es alta defienda llave falta saque de Colombia no juegue tan agresivo saque de México acercate 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 fuera saque de Colombia oi 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 o ¡Llevará! ¡Llevará! ¡Llevará, colombiana! ¡Llevará, colombiana! ¡Vamos! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡No, no, no, no! Falta, saque de Colombia. ¡México, desmárquese! ¡Llevará! ¡Llevará, ahí eso! No se puede jugar con el pie. Saque de México. ¡Llevará! ¡Llevará, acá! ¡México, Cataluña! ¡Adelante, México! Quedan el patameño, André, patameño, patameño, patameño. ¡México, Cataluña! ¡Necada, la meta! ¡México, Cataluña! ¡México, México! ¡México, México, México, México! Hey bicha, oigan a su porra, 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 que te va a hacer, este dolor del dedo, con la pelota cuando te pegaste, con quien? Ok, saque de Colombia De que voz? Ya no aguanta pues, siento que empezando va Uy uy uy, la cartelilla otra vez casi, fuera, saque de Colombia Ay 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 Fuera, saque de Colombia Tira, tira, tira Uy uy uy, casi Uy uy uy, casi La ganchi tira, ay 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 Falta, tiro libre Agüita, que grate se acabe Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita ¡Más que se cuide! ¡Más que se cuide! ¡Más que se cuide! ¡Mira!